Hace varios años, sembramos una gran semilla. Hoy, sentimos mucho orgullo por los frutos de esta gran labor. Adopta un libro. Te esperamos en los lanzamientos de nuestras nuevas publicaciones en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Corporación Universitaria Republicana. Formamos profesionales, ética, social y científicamente.